¡Bueno, ¿qué es chiquis? ¡A mi lujo de N! ¡A mi lujo de N! ¡No hay lujo de N! ¡A mi lujo de N! ¡A mi lujo de N! ¡A mi lujo de N! ¡Como yo no lo he hecho nada más abajo! ¡A mi lujo de N! 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 ¡Puedes que nos ayudan a la gente en la arena para disparar! ¡Pues, vamos a deshacer! ¡A mi lujo de N! ¡HOMGALA! ¡Silas gracias, amigos! ¡Ya ya! ¡Gracias!